Me dijeron que el mundo no era impresionante Hasta que decidí descubrirlo Música Hola amigos Bienvenidos, bienvenidos a mi canal de Youtube Música En este video estamos visitando la ciudad de Valladolid Nos estamos esperando en un hotel bajo recomendación Que se llama el Hotel del Marqués Y queremos ver si nos gusta o no nos gusta Así que quédate al final de este video Para que descubramos juntos Valladolid Música Ya llegamos al hotel El Mesón del Marqués Esperamos tener una muy buena experiencia aquí De calidad y también de servicio Así que acompáñame para poder disfrutar de esta convivencia Música Que les puedo decir que este lugar se siente especial debido a que la ambientación es colonial De hecho la filosofía del hotel es darles la sensación a los huéspedes de la época de las casonas en Valladolid De la época colonial que aquí se vivía antes Y efectivamente se logra con toda esta atmósfera que tenemos a nuestro alrededor Es momento de que hablemos de los precios Quiero mostrarles ¿Cuánto fue lo que pagamos? Hay 6 tipos de habitaciones Yo elegí la habitación superior que en la escala es la número 3 Y el hospedaje cuesta 1495 pesos Pero como yo la pagué con desayuno incluido Me costó 1765 Cabe destacar que este tipo de habitación es para dos personas Y la cama es matrimonial Y es momento de que vayamos a ver la habitación Pues estamos a punto de ver cómo es la habitación Ya más de 55 años de antigüedad Y la atmósfera se sigue conservando A pesar de que este hotel, esta parte del hotel es totalmente nueva Pues sigue conservando como esas sensaciones, esas características Por fin llegamos a la habitación Creo que el lugar está muy bien Es demasiado amplio por el precio creo que me parece justo La ciudad también es muy hermosa El cuarto tiene dos camas grandes Dos camas matrimoniales Las cuales puedes compartir Esta cama puede usarla una sola persona La segunda cama también lo puede hacer otra segunda persona Y en caso de que cada uno requiera meter a una persona extra De dos pasar a cuatro Solamente tendrían que pagar 250 pesos por persona Eso está bien porque el precio es aún más accesible Ustedes saben que estoy bien ordenado Así que ya guardé mis cosas Les quiero enseñar los cajones con los 50 al hotel Tenemos un desorden No muerten esto por favor Y se cuenta con una caja de seguridad Obviamente para guardar las pertenencias más preciadas que tengamos Algo que me parece también muy importante es que tengamos dos lavabos Porque siempre cuando salgo de viaje yo siempre requiero uno para mí solito Amigos venimos a la catedral a grabar un video para nuestro instagram Recuerden seguirme Arroba dime cesar james Oigan hice amigos nuevos Así que he comprado unos bolis para mis amigos Así que acompáñenme a que se los entregue De coco De coco Gracias No, del contrario El contorno para usted y para su hijo Gracias De nada Para el calor ¿Cómo aguantan el calor? Ah, pues ¿Cómo te deciden? Gracias 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 Que la pasen bien De nada Adiós Hicimos una buena acción Y yo creo que eso es importante A todas las ciudades a las que vayamos Y visitemos Amigos Familia Los invito a que hagan lo mismo Y que prediquen con el buen ejemplo El buen vivir Y el ser humanos En todo momento Amigos Estoy en el Skyzone Es un tipo de raza En el que Hacen todo tipo de eventos Fiestas Reuniones Y bueno Como podemos ver Este lugar Es espectacular Tenemos la vista De aquel lado De la La iglesia más emblemática De Valladolid Y bueno Creo que Vale la pena Estar cerca De estos monumentos Históricos Y Que mejor que Disfrutarlo En un lugar Muy céntrico En el corazón De Valladolid Me parece impresionante La Las locuras Que estamos viviendo El cielo se ve Espectacular Y bueno Que más decirles familia Que les estaremos mostrando Todo lo que estamos viviendo Porque Valladolid Es un pueblo mágico Pero es un lugar increíble Recién empezamos A caminar por la ciudad Y una de las cosas Que me ha gustado Es que realmente Se siente seguro Realmente Se siente Cómodo El poder ir en la calle Y tener la seguridad De que No te va a suceder Absolutamente Nada malo La ciudad Cierra temprano Alrededor de las 10 de la noche Sin embargo Pues nosotros Caminando por aquí Podemos tener Una hermosa vista Se ve impresionante Todo Está muy tranquilo Muy pacífico Y creo que Valladolid Cada vez Nos enamora Más y más Buenos días a todos Ya es domingo Y es momento De que nos vayamos Son las 10 de la mañana Tenemos que ir a desayunar Y tenemos que Desocupar la habitación Porque La gente del hotel Se enteró De que lo estábamos Filmando Y decidió Invitarnos A un cenote Que tienen Como familia Que queda allí A 3 minutos De este hotel Así que Vamos a desayunar Y posterior Iremos A las trolezas Al cenote Y a la locura Que hay Para disfrutar Aquí en Valladolid Por fin Llegamos A Hacienda Selva Maya Que es De la misma familia Del lugar En que nos hospedamos Dormimos delicioso Comimos Espectacular En este lugar Les vamos a estar mostrando Las destrezas Que tienen Para poder entretenernos Que son Un cenote De alrededor De 52 metros De profundidad Y también Tres tipos De tirolesa Que hacen Un circuito Para que Volemos Por los aires Y podamos divertirnos Aquí en la ciudad El pueblo mágico De Valladolid Amigos Estamos volando El dron Vean Esta belleza Nada más Chequense esto Vean esto Está increíble Es que impresionante Pero bueno Para que les cuento Les voy a dejar Adelante Las imágenes Recién terminamos El recorrido De las tirolesas Estuvo un poco intenso Y bueno No me atreví a aventármelas Porque me da un poco De miedo la altura Pero pues Vieron las imágenes Y estuvo Muy impresionante Está muy genial Igual y ya estamos Un poco agotados Ya sudamos En las alturas Sudamos demasiado Con las tirolesas Y ahora La actividad Que nos queda Es la del cenote Que está impresionante Está hermoso Y ya quiero fotografías Ya quiero todos Por cierto Siganme en mi Instagram Si no me conocen Dime César James Ahí voy a estar Subiendo más información Más fotografías Y más locuras De las que hacemos A diario Y un botique Mishba Y la quech A la que empiezo Y tú Tú eres yo So are you lucky ones What up You're always on the run What up I mean don't get me wrong But what up Oh what up Más fotografías ¿Cómo estás? Se puso dos, dos, tres, seis, 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 seis. Se puso un agua, dos, seis, 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 seis. Se puso dos, 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 dos. ¡Guau! Te cuso la energía, ¿eh? ¡Fa! Me dijiste en la quech. En la quech. Lo que yo le dije esta mañana, es una purificación maya para renovar las energías malas. Para que en donde tú vayas, te cuide y no te pase nada. En donde tú estés andando, igual te cuide. Que porque aquí en el cenote es sagrado y todo eso te queda para siempre. Lo que yo le dije, que es buena, buena salud. Que en donde estés lleno, que llegues bien a casa. Y es momento de que vayamos al cenote. Estamos ansiosos por aventarnos un buen chapuzón. Y también por nadar y disfrutar de la maravilla que ofrece Valladolid. Aquí en Hacienda Selva Maya. Esperemos que nos divirtamos. Y mientras tanto amigos, yo los estaré dejando con estos videos. Que seguramente disfrutaré muchísimo. Recuerden suscribirse a mi canal. Y por favor activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan nada de la belleza que nos ofrece México. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Amigos, estamos listos para la acción. Estamos listos para la aventura. Chau. This moment will never come back again